El Evangelio según San Juan Y vamos a ver el Evangelio según San Juan. Jesús se presenta como el pan de vida. Tenemos tres ideas, como siempre, para ir profundizando este Evangelio. Lo primero, podemos decir, buscar al Señor. Dice el Evangelio que muchos lo buscaban, pero era porque los había saciado del pan. La pregunta debe ser, ¿por qué buscamos al Señor? Hay una frase que dice, ¿buscas al Señor de los milagros o los milagros del Señor? Bueno, puede haber muchos motivos para buscar a Jesús, ya sea el trabajo, puede ser un milagro, puede ser la salud, y tantas necesidades que tenemos. Y no está mal seguirlo o pedirle, pero dos cosas hay. Primero, que más que buscar las cosas del Señor, hay que buscar al Señor. Más que buscar a sus bendiciones, buscar al Señor de las bendiciones. Pregúntate, si el Señor no te bendijera tanto, ¿lo seguirías? ¿Lo seguirías buscando? Y lo otro es que, es muy bien que te den muchas cosas y que nos concedan muchas bendiciones, pero no nos podemos quedar ahí, sino que te vamos a dar un paso más. Todo ello nos debe llevar a amar más a Jesús, a seguirlo con mayor fidelidad. La otra idea es trabajar para vivir en Dios. Hay una frase que van a decir, ¿qué debemos hacer? Mucha gente trabaja para vivir y otros viven para trabajar. ¿Cuál estamos nosotros? En realidad, muchos trabajamos para satisfacer el cuerpo, el hambre. Pero también, tenemos que trabajar para satisfacer nuestra alma, satisfacer nuestra necesidad espiritual. Por eso, ¿cómo detectamos que tenemos esta hambre espiritual? Cuando nos sentimos vacíos, nos sentimos solos, cuando, a pesar de que tengamos los bienes materiales, no somos felices. Y entonces Jesús le va a proponer y le va a decir que crean en Él. Creer en Jesús es tener una relación con Él, que nos lleva a un cambio de vida. Esto lo vamos a encontrar mejor en la segunda lectura del apóstol San Pablo, en la cual nos va a decir, para vivir esta fe que Jesús nos pide, es no vivir como paganos, nos va a decir San Pablo. Es decir, no según nuestros criterios, sino los criterios de Jesús. Abandonar la vida del hombre viejo, renovar en mente y espíritu, esta es la conversión, y también revestirnos en la nueva imagen. Esto es revestirnos de Cristo. Esto es lo que tenemos que hacer. Y por último, la tercera idea es la Eucaristía como alimento, que nos transforma y nos llena. Jesús sabe la necesidad, el hambre que tenemos de paz, ese anhelo de felicidad, que no se puede colmar con las cosas materiales, ni con los alimentos materiales, sino con Él mismo. Por ello se hace pan, un pan que refleja la necesidad para satisfacer el hambre que tenemos. Igual, se representa como pan, el alimento que nos satisface la necesidad espiritual. Y va a ser este alimento lo que nos va a llevar a crecer en la fe, lo que nos va a llevar a tener una mayor relación con Jesús, y sobre todo, nos va a dar la fuerza para cambiar de vida. Amar la Eucaristía es amar a Jesús mismo. Que este domingo el Señor nos conceda esta gracia. Primero, de buscarlo a Él, por Él mismo. Segundo, de trabajar para vivir en Dios, en Cristo. Y tercero, amar y sobre todo, pues, comulgar. Vivir en la Eucaristía como alimento que transforma y que llena el corazón. Paz y bien. Música 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 Gracias por ver el video.